En total hemos atendido a 83 personas, de las cuales 30 han sido evacuadas a centros sanitarios, una persona ha resultado fallecida y 52 personas han sido valoradas y dadas de alta en el lugar. La mayoría de ellas presentaban intoxicación leve, moderada por monóxido de carbono y por inhalación de humos.